¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sobre Defiance, o sobre Aristella, o sobre lo que estáis creando. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. No, 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 por favor, es el honor mío de verdad decir no sabéis lo que hacéis. Bueno, voy a centrarme un poco en el tema del podcast que es Infinity Defiance. Infinity Defiance es un juego de mesa, por resumirlo mucho, que vais a sacar en breve. Si no lo habéis sacado ya cuando estén escuchando el podcast. Pero exactamente, ¿qué es Infinity Defiance? ¿En qué marco se engloba dentro del mundo de Infinity? Bueno, pues Infinity Defiance es un juego, es un Union Crawler, con miniaturas de metal, que es totalmente compatible con Infinity. Que va a salir en muy poquito, esperamos que en el mes de octubre, en Kickstarter. Como todos los controllers, es un juego del género. Es decir, podemos esperar lo que se espera de este tipo de juegos. Son cuatro héroes que se enfrentan a unos malvados villanos, que en este caso son los Asbasti. Y que tienen que ir descubriendo, misión a misión, el entramado o la historia narrativa que hay alrededor del juego. Y por supuesto, tiene tiles, tiene dados, tiene cartas y todo. El material típico que puede haber en este tipo de juegos de este género. Tengo que preguntarte por qué sacar ahora un Union Crawler. Es decir, ya os pregunté un poco en su momento con Aristella por qué sacar un juego, entre comillas, deportivo. Cuando parece ser que lo normal en una empresa es que tengas un juego de fantasía y un juego futurista, por decirlo de alguna manera. Pero seguís ahondando en el trasfondo de Infinity. Y os habéis arriesgado con un DownJong Crawler. ¿Por qué un DownJong Crawler y por qué seguir profundizando en ese trasfondo? Pues básicamente porque cuando teníamos el motor de Aristella, que es un motor que mola mucho, las mecánicas de juego. Nos dimos cuenta que se podía aplicar muy bien a un Dungeon Crawler. Es un género que nos permite también andar en un tipo de juego que hasta ahora no teníamos, que es el cooperativo. Y que también permitía jugar. Nuestros juegos son para dos jugadores. Y en este caso teníamos la opción de hacer un juego para más jugadores. Y eso nos motivó mucho. Y luego por otro lado que nosotros internamente, por los Dungeon Crawler, son juegos a los que jugamos y que nos gustan un montón. Teníamos las mecánicas, teníamos las ganas y por supuesto también tenemos un universo tan profundo y tan brillante como es el de Infinity que encajaba a la perfección con este tipo de juegos. Hay una oportunidad de oro para hacerlo. La pregunta era más bien, ¿por qué no hacerlo con todos estos elementos encima de la mesa? No, no, hombre, tú ya sabes que a mí el trasfondo de Infinity me gusta mucho y siempre que hablo contigo o con alguno de tus compañeros, me gusta la profundidad que le dais, ya sea con novelas, con cómics, ya sea con juegos deportivos que aumentan ese trasfondo. Pero era un poco también en qué parte de Infinity estamos. Es decir, así como por ejemplo, ya estábamos cinco años antes de la actualidad, The Fiance estamos en el presente. Sí, en el presente, en el momento actual de Infinity transcurre en paralelo. De hecho, en el último libro ya leímos como el ejército combinado atacaba uno de los portales de salto, pues aquí vamos a ahondar más en la historia de los portales de salto. Y temporalmente es contemporáneo al universo de Infinity, a lo que está pasando a día de hoy en Infinity. Me hace gracia porque oigo alguna risa en maquiavélica por ahí cuando hemos dicho que el ejército combinado atacaba un portal de salto, no sé quién será. En fin. Tengo una pregunta porque estuve hablando con uno de vuestros colaboradores que me enseñó el juego en las Fleet Wars y la verdad que fue una conversación interesante. Yo defendía que el juego estaba destinado justamente a gente que no conoce el universo de Infinity. Y él defendía que la gente a la que estaba destinado era la gente que conocía el universo de Infinity, jugadores de Infinity en general. No sé vosotros qué visión tenéis o a qué público lo queréis enfocar. Mi idea realmente es un jugador de Infinity ya juega a Infinity, no hace falta que le pongas un caramelo para presentar al universo. Y lo que creo que busca el juego, insisto que es mi opinión, es que la gente que no conoce Infinity le pones un cebo, le pones un caramelo, que lo vean y posiblemente a partir de ahí vayan conociendo el resto de la franquicia Infinity. Es objetivo si es verdad que está en nuestra mente, es decir, que este juego pueda servir como introducción al universo madre, que es Infinity, pero la verdad es que si utilizo la demo sabía muy bien de lo que estaba hablando, porque sí que va dirigido al jugador de Infinity. Porque no olvidemos que el producto principal de este juego son las miniaturas, son miniaturas de metal, de Infinity, compatibles con Infinity. No es otra forma de jugar a Infinity, pero sí es otra manera de jugar con tus miniaturas de Infinity. Queríamos aportar también ese universo cooperativo a los juegos y que puedan jugar, bueno, ya no tanto competitivo, sino en otro entorno y con otro tipo de personas. Porque a veces lo que nos pasa, a los que jugamos mucho a Wargames, es que no encontramos amigos que quieran jugar o compartan el hobby, tantos amigos como, por ejemplo, un Dungeon Crawler, que tendremos un montón de amigos que se nos vienen a la cabeza, que quieran jugar con nosotros a ese juego. Obviamente, también vamos a hacer un guiño a otro tipo de jugadores que si entran a conocernos a través del Dungeon Crawler, a través de Infinity de Fallas, pues perfecto, bienvenidos serán. Pero el objetivo principal sí que son los jugadores de Infinity. Pues es bastante interesante. La compatibilidad de Infinity, es decir, no solamente está en el tema de tener ya los perfiles de las tropas Sabastis. Supongo que también los héroes tendrán su propio perfil en Infinity y los podrás alinear en sus respectivos ejércitos, ¿no? Sí. La compatibilidad entre Defiance y el Wargame de Infinity va a ser completa. Vamos a tener una buena cantidad de representación de elementos del Wargame en Defiance y, por supuesto, también va a haber multitud, sobre todo los héroes, de figuras que salten al Wargame. Y una pregunta, hablando de compatibilidad. No parece, entre comillas, es decir, no sé cómo de poderosos serán los cuatro héroes, ni si se podrán alinear juntos dentro del juego de Infinity, pero ¿no parece un poco injusto para los jugadores del resto de facciones que no tenga, por ejemplo, un personaje, no sé qué decirte, Haki Slam, o que no lo tenga Aleph, por ejemplo, mientras que los restos de las facciones sí las tienen? Bueno... O él solo está... No, no, dime, 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 perdón. Nada, nada, sí. Simplemente no lo tienen, no se ha visto todavía. Bueno, ya en muchas de las charlas que hemos dado ya hemos abierto la puerta a que las facciones irán teniendo representación a través de los héroes. Pues ya sabes que esto va a ser un kickstarter, siempre va a haber una serie de pledge y de test bloqueables que se irán abriendo a medida que vaya avanzando la campaña de kickstarter. Y bueno, ya hemos dicho que Haki Slam tendrá su representación, Aleph tendrá su representación, así que uno debería hacerse la idea de que otras facciones tendrán su representación también. Bueno, siguiendo un poco con los personajes, que ya, por lo menos con los cuatro básicos, ¿qué os hizo escoger a estos cuatro personajes? Es decir, tenemos un tanque que es Juchín, tenemos un comandante de cuerpo a cuerpo, que es de Ariadna, un hacker que evidentemente parece ser que tenía que ser nómadas, y un pistolero o pistolera que es de panocionía. ¿Por qué esta elección y cómo construir estos personajes? Hombre, pues la elección básicamente era componer el típico grupo variopinto de roles, porque, claro, inicialmente Infinity es un juego principalmente de disparo, o hay, o como mucho hay tropas de cuerpo a cuerpo, o si nos, si lleguéramos a esos perfiles del juego, del world game, serían todos muy parecidos. Entonces, Haki ha ahondado un poquito más, y parcelar mucho más los roles, y conforme fuimos haciéndolo, y fuimos construyendo la base de los personajes, pues fuimos asignando, un poco siguiendo la lógica, bueno, a veces era casi, casi inmediato. Como tú has dicho, ¿qué facción representa mejor a lo que sería, en este caso, el superhacker? Pues nómadas, claro. ¿Qué facción representa, en cierto modo, esa supremacía en el disparo, y panocionía, venga, panocionía? O sea, quiero decir, Juchín también tiene tropas que son muy buenas en combate de cuerpo a cuerpo, pero claro, en Ariana teníamos al Wolver, por ejemplo, que viene a ser, pues, muy parecido, bueno, en cierto modo, a un primo de Dog Warrior. Entonces, esa fuerza bruta de la naturaleza, partiendo cabeza en un dungeon, tenía que estar, ¿sabes? Hay cosas que iban saliendo un poco sobre la marcha. De todas formas, ahora que hablas tú del Gullberg, siempre me llama la atención que los primeros Gullberg que sacáis, siempre los hacéis saltando sobre algo, parece que son especies en parkour, porque el primero estaba saltando sobre una valla, sobre un separador de estos de hormigón, y no se ha... es una curiosidad de que siempre parece como que tiramos a repetir el mismo esquema, todo eso, no sé si es accidental o es puramente anecdótico, o está hecho a puesta. La primera vez que se esculpió un Gullberg, Fernando, que fue quien lo esculpió de aquella, lo puso saltando el separador de autopista, como bien dice, y bueno, pues ya se ha convertido en una tradición. Si hay un Gullberg, tiene que estar saltando algo. Ahora le podemos dar la vuelta a la tortilla. Hay otros personajes saltando a ver si van a tener genética de Gullberg. Bueno, bueno. Quiero centrarme también un poquito, porque hemos hablado un poco de los personajes por encima, de lo que es el trasfondo del juego en sí. Me refiero a la historia. Es decir, Defiance es el nombre de una nave, ¿no? No sé si nos podéis contar un poco, a grandes rasgos, lo que sea la hipnosis del juego. Es decir, ¿por qué se tienen que reunir estos cuatro héroes? ¿Y a qué se enfrentan? Sin saber quién es el malo final. El malo final, en realidad, no hace falta que lo ocultemos. Viendo las miniaturas que ya hemos ido revelando, es fácil saber que el malo final es el ejército combinado, de una u otra manera. No vamos a contar, por supuesto, las últimas misiones, ¿no? Pero un poco la historia que queremos abordar con Defiance, pues viene a contarnos un poco lo que la inteligencia militar humana ha conseguido una serie de datos, ¿no? Que les ha hecho saber que el ejército combinado está construyendo un portal de salto al otro lado del agujero de gusano de Akeronte. El viaje a través de los agujeros de gusanos es muy difícil cuando no hay un portal. Si llegaran a montar un portal, su viaje hacia los mundos humanos sería mucho más fácil y si de momento, a duras penas, conseguimos mantenerlos allí parados en Paradiso, que es donde está el agujero de gusano de Akeronte, si construyeran un portal la invasión iba a ser muchísimo más fácil. Así que preparan, pues en la línea de lo que se suele hacer en las pelis, el típico grupo para ir a sabotear, para ir a sabotear todo eso. Todas las naciones colaboran, todas las naciones preparan a sus mejores hombres y bajo el mando de Odofe se preparan una serie de operaciones para ir a sabotear ese agujero de gusano. La historia va a empezar justo en ese momento en el que la película parecería estar ya preparada para empezar, pero los Alien, que también tienen sistemas de inteligencia militar, se han enterado de lo que está haciendo la humanidad. La nave que van a utilizar para saltar al otro lado del agujero de gusano es de Fallas, ahí el nombre del juego. Así que los Alien, una pequeña misión, consigue ir a intentar sabotearla y esa va a ser la primera misión que jueguen los héroes. A partir de ahí será una especie de carrera contra reloj, porque la nave no está completamente desarrollada, tendrán que conseguir los elementos que le faltan, tendrán que conseguir información y toda una serie de cosas, que serán los diferentes capítulos hasta que en uno de ellos, tenga el salto al otro lado y entonces los jugadores a través de los héroes que los representan finalmente veamos si salvan a la humanidad o no. El que estos héroes, me refiero a un trasfondo, se unan para esta aventura, ¿es afortunado? ¿Lo vamos a descubrir en la aventura? ¿O han sido escogidos a dedo personalmente? Han sido escogidos por méritos, por decirlo de alguna manera. Claro, han sido presentados por cada una de las naciones, presenta toda una serie de soldados que podrían o ellos opinan son los ideales para hacer las diferentes misiones, con una serie de perfiles que han decidido que necesitan y finalmente los altos gerifaltes de todo, comandados por O-12 sobre todo, elegirán a unos cuantos, que son finalmente los que vamos a jugar. En la demo que pude ver en la Free Wars, el escenario no sé si será uno de los escenarios definitivos, pero sí al menos era interesante y dejaba de ver ciertas cosas. Una de las cosas que más me gustó fue lo que se llama ventana de sucesos. Básicamente es que los jugadores hacen algo y el sistema, la IA, reacciona de alguna manera. No sé si puedo comentar un ejemplo que pasa en la demo, o si me dejáis vosotros. Sí, claro. En la demo, por ejemplo, yo cuando la jugué, que no tenía ni idea, es decir, según hackeas una consola, se van soltando enganches magnéticos, se abre una puerta, y si se abre esa puerta, un civil muere, porque está escrito que así pasa. La verdad que ese primer contacto, a decir, me gustó mucho, sobre todo por la sorpresa. Es decir, no es tanto ir a hacer las cosas muy rápido, sino intentar ir a hacerlas en cierto orden para conseguir, entre comillas, la máxima puntuación. Pero claro, el problema está que yo en la demo tenía un máster, y no sé cómo estaré implementado en la versión definitiva esta forma de no hacerme spoiler, o si lo tenéis pensado, de alguna forma de no hacerme spoiler, de encontrármelo cuando llegue al evento de sucesos, a la ventana de sucesos. Bueno, nosotros lo que tenemos previsto a la hora de escribir cada uno de los escenarios, es intentar ir narrando cada uno de los eventos que desencadene cualquier cosa que queramos que un grupo de juego, que quiera jugar tal cual tú lo has descrito, porque damos por hecho que hay muchas maneras de jugar, tantas como jugadores, ¿no? Y hay jugadores que prefieren tenerlo absolutamente todo controlado, saber cuáles son todas las categorías y opciones de ganar que tienen desde el principio, para poder jugar a full y ganar desde el principio. Esa es su manera de enfrentarse al escenario, mientras que otros prefieren enfrentarse a ese escenario de una manera más narrativa. Entonces, para uno que necesite saberlo todo, se le irá al escenario de P.A.P.A., porque estará todo en una o dos hojas, dependiendo de lo que termine ocupando, pero nosotros colocaremos una serie de avisos para que un grupo de juego que quiera jugar de una manera narrativa sepa hasta dónde debe leer y pararse en el momento en el que no necesite saber más información, de manera que se pueda enfrentar a la consola como os ocurrió a vosotros, y simplemente hacer la tirada de dados, y a medida que ocurren las cosas, que bueno, uno podría llegar a sospechar que estando la tripulación de vuelo en la nave, rodeada de Shasvastis, si no nos damos prisa, encargarnos a los Shasvastis que están con ellos, que además la inteligencia artificial no les deja salir de la nave, uno puede ya, ¿sabe?, sospechar que puede estar ocurriendo allí, si no vas primero por ellos, pues luego la inteligencia artificial va y liquida al civil, como vosotros visteis que ocurrió, ¿no? Entonces dependerá mucho del grupo de juego, y nosotros obviamente intentaremos avisarlo, de hasta dónde pueden leer y hasta dónde no. De todos modos, en casi todos los grupos de juego siempre hay alguien que le gusta ejercer la labor de máster, por decirlo así, ¿no? Y aunque el juego propone que los cuatro jugadores puedan llevar a los malos de una manera sorpridaria, vamos a llamar, y cada uno llevando en parte o parte del tiempo, bueno, siempre hay alguien que dice, venga, yo lo llevo todo lo de los malos, y además a mi personaje, y entonces esa persona puede, si quiere, leérselo más o menos todo, y luego, digamos que ocultar la información. Y por otro lado, también nos da pie a una posibilidad de introducir un quinto jugador en la partida, de manera que lleve exclusivamente, como ocurrió en la demo en la que jugasteis, todos los malos, que también es una actividad bastante divertida. Yo en las demos soy uno de los encargados de tener que hacerlo, y yo me lo paso, y para, pues, manejando la inteligencia artificial, aún simplemente leyendo, que es decir, las instrucciones ya están dadas, yo no tengo ni siquiera que hacer un ejercicio excesivamente fuerte de, de, como decirlo, de masteré, o no, de dirigir, exacto, porque ya me lo dan todo, pero eso también me permite que así yo esté más liberado, pues para darle un poquito más de, de salseo, y poder incidir de una manera más rolera en la partida, ¿no? Hombre, la verdad que sí, yo sí admito que teniendo un master, la partida gana en muchos aspectos, primero gana en dificultad, creo que la IA, contra la mala leche, de un jugador, puede... Gana la mala leche. Puede ganar la mala leche. La mala leche humana supera cualquier inteligencia artificial. Exactamente, es decir, lo que es la cizaña. Ganas un quinto jugador, que muchas veces los juegos tienen el problema de que, cuatro son pocos, seis son muchos. Es decir, el cinco suele ser, no me preguntes, pero es mi experiencia, como que el número mágico de los juegos que se buscan, entre cuatro y cinco personas. Y, bueno, luego gana el factor sorpresa, lo que comentaba un poco la pregunta. Con lo cual, todo lo que me contáis me parece bien. Tengo una duda, porque, como dijo Belén al principio, el sistema reutiliza, el sistema de Defiance utiliza el sistema de listella de dados. Y no sé si habéis encontrado un sistema que se adecua a muchos juegos, o desarrollaste un sistema que se adecua a muchos juegos. No sé qué fue primero, si luego hubo la gallina. A ver, ya hemos contado algunas veces que Aristella surgió de un primer intento de hacer un Dungeon Crawler. Habíamos ido ya a un sistema para esta utilización de símbolos y tal. Y, bueno, en aquella ocasión no pudimos continuar con el proyecto, porque había una serie de impedimentos, sobre todo a niveles ya de producción, que, bueno, afortunadamente ahora, pues, se van a solventar perfectamente. Pero entonces era un, bueno, era algo, un escollo insalpable. Y a partir de ahí, claro, lo que habíamos trabajado con la idea esta de los símbolos y tal, este sistema de tirada, que lo que hace es, en cierto modo, condensar y sintetizar la tirada enfrentada de Infinity, pues, entonces fue lo que nos dio pie luego a desarrollar Aristella. De hecho, precisamente estábamos un poco en mitad del desarrollo cuando, precisamente, Fernando Eliste, pues, viéndonos ahí y tal, dijo, oye, esto parece como una teamfight, ¿no?, de un MOBA. Y, bueno, y ahí es donde se encendió un poco la bombilla para seguir con lo que luego a Sibaristella. Entonces, ese pozo inicial ya estaba ahí. Ahora, cuando se planteó la posibilidad de volver a traer la idea del Dungeon, pues, claro, dijimos, bueno, pues que ya tenemos un sistema que ya se pensó para ello. lo que pasa es que el sistema dio que reorientarlo un poco porque, claro, el sistema se ha desarrollado plenamente para trabajar en un entorno de uno contra uno, deportivo, etcétera, etcétera, y ahora nos encontramos con un sistema cooperativo donde ya los jugadores tienen que esperar su turno, entonces, bueno, pues eso afecta un poco, ¿vale?, pero la base, sí, la base es la misma. esta característica de comparta-sistema, es decir, posibilita trasladar aristos o tropas de Infinity a Defiance y viceversa, llevar tropas de Defiance a, voy a decir a Aristella, pero no sería el caso, a Infinity realmente, a ver, a mí ahora a bote pronto se me ocurren posibles campañas, por ejemplo, con Soldados de Fortuna, sobre todo porque creo que es, es, creo que la banda de Aristella que más visibilidad tiene al día de hoy, para mi gusto. Claro, porque Soldados de Fortuna precisamente fue una expansión que se creó para arropar a Señor Masacre. Cuando se dieron los primeros pasos de Aristella, en Aristella se empezó primero pensando en estos personajes o perfiles de Infinity de los que ya se sabía, porque estaba así escrito que tenían un pasado en Aristella o habían tocado Aristella o tal. Inmediatamente el Señor Masacre pues estaba ahí porque además era un tipo de perfil que para introducirlo en Aristella pues venía estupendo, ¿no? Era una alternativa a Miyamoto, etcétera. Y entonces, claro, la cosa fue decir, oye, pero Masacre viene solo, viene acompañado, Masacre actualmente es mercenario, y entonces ¿cómo cocinamos esto? Y entonces fuimos creando otros elementos que al final han compuesto lo que ha soldado de fortuna y sí, ciertamente es como un paquete muy compacto porque se integraron muy bien los elementos en torno precisamente a la idea de mercenario y tal. A mí se me ocurren otros ejemplos, también tienes por ejemplo Outrage por ejemplo, también está ahí perfecto para usar a los personajes presentes en una misión suicida, Outrage por ejemplo, también perfecto, ¿no? Otro grupo multidisciplinar, multifacción. A mí si me hiciste uno se me agruparía los equipos Mirage, me explico, los de Ariadna, tener a Margot y Duroz o algo. Aquí la clave está no ya en que estamos utilizando el sistema de Aristella y entonces se nos encende la bombilla, no. Aquí la clave va a estar en que a la hora de definir los perfiles y la posible progresión en experiencia de los personajes en Defiant ya nos hemos encargado previamente de preparar el camino para esa transformación o esa traslación entre juegos a fin de cuentas del mismo universo. Por ejemplo, no sé si estuviste viendo mejor en la demostración que van a existir unas cartas de especialidad o sea, los personajes conforme progresen en la campaña van a ir adquiriendo una serie de mejor habilidades etcétera, ¿vale? Tú como jugador vas a ir escogiendo cada personaje puede escoger entre tres grupos de especialidad diferentes, ¿vale? Y entonces esto así va un poco componiendo qué tipo de Uma quieres, quieres la tiradora letal, quieres la tiradora asesina que se oculta, qué Kading quieres, quieres el Kading Berserk que va saltando por encima de todo el mundo y tal, ¿no? O quieres un Kading que se base más en la movilidad y en su destreza cuerpo a cuerpo, ¿vale? Tener en cuenta que luego la idea va a ser incorporar perfiles de Infinity e incluso quién sabe si algún día podemos incorporar pues no sé incluso un Aristo o no, como tú dices un Soldado de Fortuna o un Masacre o lo que sea. Ah, vale, entonces, vale, muy bien. Entonces reformulamos estas especialidades de tal forma que fuesen vamos a decirlo así genéricas entre unas grandes comillas de tal modo que las fuimos agrupando por términos que tienen que ver mucho con las habilidades y las características de Infinity. Entonces ya no hablamos de Kading con cuchillos Kading con espadas no, ahora agrupamos en especialistas en armas de combate cuerpo a cuerpo. Ya, ya, eso es el Berserk. entonces así ¿qué pasa? Pues que nada, pues cuando nos digan oye, pues que hay que adaptar aquí un caballero de Santiago vale, muy bien, pues ya está, pues ya sé que para configurar este caballero de Santiago tengo el grupo de combate IP que tiene que comparte con Kian y tal y entonces y luego le ponemos ya el puntito final que es la decimotercera carta que es la que sí y es propia solamente de ese personaje. Entonces ya tenemos un poco preparado esa estructura que nos permita la traslación entre juegos. Bueno, pues esto esto contesta un poco también a la pregunta que iba a hacer de posibles expansiones es decir, si tenéis pensado en un futuro no sé como de cercano que haya expansiones aunque sea con nuevos personajes nuevos héroes que se enfrenten por lo menos al mismo reto o nuevos retos. Pues mira, lo primero que quería comentar aquí para que quedeis súper claro es que Infinity of the Alliance va a salir por Kickstarter y solo por Kickstarter es decir, una vez que acabe la campaña ya no habrá otra forma de conseguir el juego. Veremos de qué forma pueden las tiendas participar en este Kickstarter pero nuestra idea es que no salga en el futuro. Por tanto, las expansiones sí va a haber expansiones y van a estar dentro de la propia campaña de Kickstarter. Conforme vaya avanzando la campaña pues se desbloquearán estas expansiones que no solo tendrán héroes nuevos sino que también tendrán enemigos nuevos y nuevas misiones que son unas expansiones cerradas que amplían lo que es el juego básico. No puedo evitar la pregunta y centrar un poco en el crowdfunding aunque ¿por qué un crowdfunding? Es decir, sois una empresa potente es decir, habéis demostrado tener músculo con Aristella que ahora posiblemente ha sido uno de los juegos deportivos de los mejores juegos deportivos que hay ahora mismo en el mercado y os lanzáis en un crowdfunding y la gente se pregunta ¿por qué? ¿por qué no sacar este juego directamente a la venta? Hay varios motivos para ello. En primer lugar yo creo que nuestra obligación como empresa es adaptarnos también al mercado en el que nos movemos y este mercado en los últimos años ha cambiado mucho y estamos viendo como Kickstarter o plataformas de crowdfunding están tomando peso y cada vez tienen más presencia en el mercado nosotros no podemos darle la espalda a ese movimiento y teníamos que pararnos a analizarlo y bueno una buena manera de aprender todo esto es haciendo nuestro propio Kickstarter luego también no cae ninguna duda que Kickstarter por eso está en el mercado es una excelente plataforma de promoción y a veces bueno pues los juegos que no salen bajo esta plataforma pues cuesta más trabajo poder hacer esa campaña de marketing o de promoción sin duda esos factores son importantes pero el factor fundamental ha sido una cuestión de precio nosotros queríamos sacar este Dungeon Clutter con las miniaturas que tienen que venir y sacar este producto a distribución tendría un precio que ninguno estaríamos dispuestos a pagar como jugadores eso nos diría mucho con un crowdfunding lo que nos permite precisamente es ajustar mucho el margen y así ajustar el precio para que el jugador tenga un producto calidad Corvus Belli como tiene que ser los materiales que tienen que ser las miniaturas que yo creo que no hay ninguna duda que nuestras miniaturas son las mejores del mercado y a un precio razonable y que está en el mercado nosotros no somos un Call Mini que te mete 5.000 miniaturas de plástico todas iguales nuestras miniaturas son de metal con un detalle impresionante y además todas las miniaturas son diferentes no hay una tropa que sea igual aunque cumpla la misma función nuestras miniaturas son tan diferentes entonces a la hora de evaluar los costes nos dimos cuenta que si queríamos realmente sacar este juego al mercado por las vías tradicionales no iba a ser posible y esa es precisamente la razón principal de hacer un kickstarter me puedes decir para terminar un poquito con el tema del crowdfunding es decir más o menos como lo tenéis organizado es decir entiéndeme supongo que tenéis un paquete básico que será el juego y luego como hay siempre y que yo ya desde aquí lo estoy pidiendo yo quiero el premium por favor lo digo porque como estos kickstarter siempre salen cuando estoy trabajando cuando llego a casa me encuentro que no tengo el premium y es bastante tal después de esta fase de lloros dejo a Belén que cuente un poco como tenéis pensado el crowdfunding de Defiance para enterarlo nosotros queremos hacer una campaña una campaña sencilla que tenga muy pocos en concreto vas a tener solamente dos el play de la core de la caja básica y la collector y la caja collector que es esta caja premium la diferencia principal entre ambas cajas es que la premium la caja collector va a tener todas las miniaturas va a incluir todo lo que salga en miniatura sale con una miniatura física la core en cambio pues a ver algunos algunos personajes que no personajes algunos elementos que salgan en cartón como por ejemplo un remoto pero básicamente luego el contenido es muy similar porque bueno tienen los tiles tienen las cartas tienen los dados pero por lo que aparte de por las minis que son espectaculares todas que cuando podamos enseñar todas vais a flipar además durante la campaña vamos a tener muchas sorpresas y muchos desbloqueos muy muy chulos algunos de esos desbloqueos solamente van a estar disponibles para la edición coleccionista para la coleccionista entonces ahí también bueno para darle un poco más de premium un poco más de chicha a esa caja que es realmente para nosotros la collector es la caja porque de verdad esas miniaturas lo valen lo valen todo y vamos a apostar muy fuerte por esa caja luego tenemos el otro play más básico que es el de la core porque podemos entender que hay algunas personas que bueno pues no quieren gastar tanto y puedan tener la opción también de disfrutar del juego pero vaya te digo que durante toda la campaña los dos primeros días serán fundamentales os recomiendo que estéis muy atentos los dos primeros días de la campaña que habrá muchas sorpresas y luego durante la campaña habrá desbloqueos bueno una típica campaña de Kickstarter yo creo que nos hemos currado mucho todos los stress goals todas las cosas que va a haber tendremos también para los jugadores de Infinity sorpresas para ellos concretamente y bueno yo creo que os va a gustar os va a gustar un montón estoy mediantemente obligado porque la gente que me conoce sabe lo que opino de los Kickstarter no me parecen mal pero muchas veces me parecen cuando están entre comillas mal organizados como una preventa no ofrecen nada que no se pueda conseguir posteriormente en una tienda esto lo hablé yo con Andrés Palomino cuando empezó el hacer sus sus Kickstarter y bueno siempre hablaba que ya no el contenido de los comics que él publicaba sino los extras que eran para mecenas que no se fueran a publicar luego de forma independiente y evidentemente Andrés ha mantenido esa política y le va bien evidentemente estamos hablando de productos distintos vosotros esto lo vais a mantener es decir lo que consiguiente exclusividad a los mecenas o los que aporten al proyecto es decir luego no se va a poder trasladar como bien me has dicho a una tienda a un pack o algo es decir esto es única y exclusivamente para la gente que apueste por déficit y todo lo que sea exclusivo de Kickstarter será exclusivo de Kickstarter bueno nosotros para eso tenemos una trayectoria ya que nos avala porque por ejemplo las miniaturas exclusivas que nosotros sacamos no vuelven a salir y yo sé que mucha gente las quiere pero no puede ser salían en un preorder en un momento concreto y esa miniatura ya no se vuelve a producir porque tenían ese objetivo con Kickstarter va a pasar igual todo lo que sea exclusivo de Kickstarter quedará en la campaña por eso digo que es importante estar un poco atento y seguir la campaña para no quedarse fuera porque luego no va a haber otra oportunidad y por eso quería dejarlo más hoy decir que cree claro que no vaya a tiendas porque yo sé que mucha gente dice bueno cuando salgan tiendas ya lo compraré en este caso nuestra intención de ninguna manera es que salga a tiendas y si imagínate que de repente lo peta muchísimo es un exitazo y no sacarlo a tiendas saldría otra cosa no saldría el producto de Kickstarter buscaríamos otra manera de poder satisfacer a quien no lo haya podido tener pero para nosotros si depositáis la confianza en nosotros apoyáis el Kickstarter que menos que no hacer esa bueno estamos totalmente de acuerdo contigo y no no es nuestra política de empresa ni nuestra forma de ver las cosas no sé si alguien más quería decir algo no, no por aquí nada que ya lo he dicho Belén vale, vale muy bien Belén pues ya lo sabéis ya tenéis el primero si no soy el quinto o el cuarto porque todo el mundo os lo habrá dicho que quiere la collector's edición del juego yo también así que la pinta yo por favor bueno pues vámonos apuntándoos todos es decir esto es publicidad descarada y yo a los descarados tengo que decir una cosa y es que para mí los Dungeon Crawler me han servido mucho para partidas de rol y lo que he visto y lo que he visto en vuestro Dungeon Crawler me sirve mucho justamente para Starfinder no sé si conocéis el juego básicamente es un un Dungeonero un sistema de 20 del futuro si es Pathfinder pero en el espacio en el espacio exactamente y la verdad que viendo los componentes viendo la partida si se me ocurrían escenarios si se me ocurrían partidas de rol llevándolas justamente con vuestros con vuestras piezas y de hecho ahora poco a poco estoy recopilando los Dungeon Crawler y los estos que tenía por ahí perdidos justamente para poder hacer partidas con lo cual también me parece un buen elemento para alguien quien quiera jugar al rol pero inicialmente solamente os centréis en interiores no tenéis nada de exteriores de junglas, selvas y nada más simplemente son naves actualmente no, no ahí es de todo es decir es que ya digo en la presentación solamente hay una nave no lo digo por otra cosa bueno la presentación tened en cuenta que la demo es solo a ver la demo es una versión reducida de la primera misión de la campaña y cuando digo reducida porque también voy a aprovechar yo para comentar algo hubo mucha gente que después de hacer la demo dijo bueno, no sé los malos son muy fáciles de matar claro es que los perfiles de la demo están reducidos ¿vale? porque claro la demo tiene que funcionar a ser posible para que dure 40 minutos 45 no una hora y media claro entonces todo está un poco ajustado el escenario está reducido también pero bueno luego habrá si habrá otro ambiente luego habrá precisamente un ambiente de jungla porque bueno pues estamos muy cerca del paradiso y luego hay que saltar al otro lado y al otro lado y hay un mundo hay otro paraje esto que está comentando V es súper interesante porque bueno ya lo había dicho yo al principio cuando hablaba un poco de juego nosotros bueno tanto a todo el equipo de desarrollo le está dando mucha caña a la parte narrativa porque es muy muy importante y para los jugadores de Infinity o sea para descubrir un trasfondo totalmente inédito que es un que hay más allá que esto no podemos decir nada que estamos ahí deseando pero de verdad que hay que esperar pero lo que quería decir porque has dicho es que me viene muy bien para el rol claro es que el dungeon nació del rol o sea nosotros precisamente unas cosas que hicimos al comienzo de los comienzos ahí sentado ahí el grupo de desarrollo en una mesa pues oye un dungeon sí pero un dungeon cómo porque los dungeons han evolucionado y como producto también han han llevado a otra serie de soluciones y otra serie de no 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 vamos a volver a los orígenes del dungeon el dungeon tiene que ser entra en el dungeon recorre el dungeon mata a los malos coge el tesoro y si acaso hay una princesa la salva pero es opcional o sea entonces sin ser tan simplicista vale pero es que realmente el dungeon en su origen es eso o sea si no 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 a ver yo siempre acuñé el nombre de dungeonero feroz es decir te metes ahí lo que dices patadas en la puerta y arrasas con el tesoro evidentemente pero lo que sí que veía en The Fiance era que justamente los elementos que forman The Fiance el tablero que forma The Fiance los personajes que forman The Fiance me pueden servir perfectamente para decir mira tú quieres hacerte un soldado de Pathfinder que a lo mejor no es un elfo o a lo mejor es un orco o a lo mejor es cualquier otra cosa no, no, no los elfos tú sabes mi opinión sobre los elfos Ube y sabes que los elfos en el cornetín están totalmente prohibidos no, te voy a llevar a contar yo porque estamos en tu casa pero bueno si, allá tú eres libre de escoger sucios elfos tengo una cosa en cuenta que hace como mil años cuando todavía andaban elfos por la tierra y empezamos a hacer Infinity quienes hicimos Infinity en su momento en esencia somos jugadores de rol yo sigo jugando a rol una vez por semana entonces en el ADN de los juegos que hacemos sigue estando el rol ya los tuvo en Infinity por eso si os fijáis la mayor parte de las miniaturas bueno la mayor parte de todas las miniaturas se tratan casi a pesar de que son los soldados de una unidad y podíamos ir mucho menos al detalle se tratan casi como si cada una de ellas fuera un personaje con nombre y apellidos no se le dan nombre y apellidos nada más que a las personalidades en las que aún hacemos un esfuerzo extra porque resulten mucho más personales porque siempre las vemos como en cualquier momento un tío o una tía que esté jugando su partida de rol de lo que sea desde Star Wars a Aliens a Starfinder pueda coger una de nuestras miniaturas y llevársela al tablero y ponerse a jugar a rol obviamente eso se ha trasladado a Defiance y por ello lo notáis os mola el tema del rol claro vamos a seguir avanzando porque habéis abierto muchos melones los cuales me gustan todos pero si nos metemos en todos creo que no hablamos de ninguno quiero pasar un momentito a Aristella llevamos casi dos años de un juego que llegó y inicialmente yo lo que oía en tiendas a gente era que este era la versión hacendado entiéndeme que no son palabras mías del juego de la game de Satisfire de Underworld y lo cierto es que con el tiempo ha quitado la razón y el verdadero juego completo en todas las palabras es Aristella vosotros como lo veis actualmente el juego es decir como se ha respondido cuáles son nuestros objetivos a futuro hombre el juego lleva una progresión pues magnífica o sea bueno particularmente aquí en España ha sido increíble se agotó el stock hubo que hacer una reimpresión eso lo tienes que ver ahí en el grupo de Telegram hay más de 300 personas y además es un número que está actualizado porque todos los meses tengo entendido que quien lleva el grupo va limpiando purgando de la gente que no se conecta o sea que hay más de 300 personas de forma activa siguiendo jugando al juego que sepamos por ejemplo en ese pequeño censo de Telegram estamos muy contentos estamos muy contentos porque realmente con Aristella ha costado arrancar porque precisamente claro nosotros somos Cobru Belli somos la compañía de Infinity de hecho hay mucha gente que para mucha gente Infinity y Cobru Belli es lo mismo porque claro eran nuestro único juego y juego estandarte conseguir hacer ver a la gente que Aristella no es Infinity en tableros sino que hay otro juego por sí mismo con su propio sistema etc ha costado trabajo eso es para los que nos conocían para los que no nos conocían pues porque no nos conocían y estos quiénes son han hecho un webmc y estos tíos ¿de dónde han salido estos tíos? o sea por una razón o por otra ha costado mucho mucho trabajo mucho esfuerzo pero bueno ya sabes precisamente por Belén pues todo lo que se ha estado haciendo en marketing han estado ahí como siempre decía Belén aquí a pico para a pico para y bueno a pico para hemos conseguido meter la cabeza y demostrar a la gente que efectivamente pues la versión de Hacendado no era precisamente Aristella y ahora pues tenemos un poco ese feedback después de dos años y hombre pues pues sí estamos muy orgullosos de la progresión en cuanto a objetivos pues nada objetivo seguir trabajando para mantener esta comunidad para seguir pendiente de nuestro sello es precisamente el cuidado con el que tratamos a nuestros clientes los tenemos en cuenta estamos en escucha activa constantemente ya ves que en todas las temporadas pues siempre hacemos algún ajuste para intentar solventar cosas que parece que nos gustan nos quedamos con las que sí y nada y seguís trabajando para seguir entrando en otros mercados en el mercado extranjero pues ya es más difícil pero bueno ahí estamos pues fíjate que había yo por lo que me estabas contando yo no tuve la sensación esa que tú tienes tú que costó entrar si es cierto que yo me di cuenta que el juego empezó a funcionar como un cañón en cuanto hubo unos cuantos grupos de aristos es decir cuando ya había tres o cuatro grupos de aristos las cosas empezaron a funcionar mucho más rodadas el abanico de posibilidades de hacer equipos era muchísimo mayor y es verdad y es verdad perdona no 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 termina termina si nosotros lo sabemos pero es que la verdad es que ha sido un auténtico calvario trabajar con China porque claro es que si los chinos se retrasan en algo pues todo eso se multiplica por los tiempos de envío y tal y entonces a lo mejor un pequeño incidente o un pequeño retraso luego se convierte en dos meses más de lo que sea y claro eso descuadra cualquier cosa o sea bueno ahí tienes Belén te lo voy a contar que tiene que hacer malabares muchas veces porque cuando ya está por fin definido el calendario si esto va a llegar hasta si 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 pues entonces ya ha empezado mira se ha retrasado el barco el mes este el mes de fin de año chino no sé cuánto un chino se cayó de un armario ya están todos no sé qué o sea y claro eso son pequeños sucesos y cosas que luego claro pues ya digo se multiplica y entonces cuando iba a salir Aristella ya teníamos previsto que era lo lógico era sacar el core y la primera expansión no ya porque digamos por lo que se suele hacer para ya ofertar esa variedad de edilicio sino porque además Aristella como tú dices efectivamente era muy necesario porque con el core bueno tú solo te haces un equipo muy completo pero para jugar dos personas el core se queda corto porque enseguida uno se va a dar cuenta de que si pillas a Miyamoto y Wild Bill juntos por ejemplo el otro ya lo tiene de cuesta arriba entonces ahí la inclusión de soldados de fortuna era necesaria pero claro de nuevo hubo este tipo de retrasos de historia y entonces hemos ido también un poco pagando la novatada de tener que trabajar fuera de casa porque ahora la ventaja con Defiant es que las miniaturas vamos a producir en casa y tenemos un absoluto control sobre ya no solo la calidad que va a ser excelente sino sobre todo eso a los tiempos y eso es súper importante o sea ¿Y Aristella ahora mismo no tenéis pensado de que vuelva a casa la producción o de momento está bien en China? Ahora mismo hay que mantenerla en China porque nosotros ahora mismo no podemos trabajar el plástico y ya nada más que por eso se hace imposible ya en su día y es un trabajo que de vez en cuando periódicamente en administración somos conscientes de que continuamente se explora posibilidades para traernos lo más cerca para intentar reducir a lo mejor pues costes que luego se traduce pues lógicamente en una reducción a lo mejor del precio y se intentan hacer todos estos malabares pero la verdad es que ahora mismo no no puede o sea no puede ahora mismo tener un producto competitivo en el mercado de estas características sin contar con China bueno ¿tenéis pensado alguna FAQ algún MRP de personajes de acciones de cartas que hayáis detectado que son overpower o están o están infracosteadas no sé bueno las FAQ existen ya y de hecho hay incluso un pequeño documento de rata en esta semana precisamente lo hemos unificado en un solo documento para que no haya que rebuscar por la web por la wiki la FAQ lo tenéis ahora actualizado en la página web y entonces no sé muy bien a qué te refieres te refieres precisamente a sacar ya mejor una corrección o algún me explico para poner un ejemplo detectamos que Musashi es over es decir sus tiradas de dados son muy poderosas sus cambios son poderosos es decir estoy hablando un poco sin ver una carta adelante hemos decidido hacer un MRP porque creemos que desequilibra el juego es decir como tú has dicho la persona que tiene a Will y a Musashi metido en su equipo tiene medio medio partido jugado medio partido y queremos evitar eso hacemos un MRP un most recent writing en los juegos de cartas a ver todavía un poco pronto este año han salido una serie de expansiones porque la primera tanda de expansiones el primer año han sido unas expansiones digamos para diversificar opciones no sé cómo explicarlo a ver teníamos a mi llamado todo el aspecto en combate cuerpo a cuerpo rápido ágil que por eso gusta tanto porque era un tío que podía puntuar a partir de masacrarte o te masacra y luego puntúa vale pero luego sacamos a Masacre que era un tío de cuerpo a cuerpo pero resistente pues con regeneración y con un punto de control muy importante pero luego sacamos a Murther que Murther tiene trabaja con las heridas y puede ser más bestia todavía en momentos puntuales o sea para romper digamos la estrategia o la composición rival en momentos puntuales vale un finisher si podía ser porque de hecho además bueno Murther en un momento de la off se puede convertir incluso en un descorer y luego con bajaduras pues ya entonces hemos sacado a Shona que Shona Karano lo más importante que tiene es que tiene la actividad más fiable del juego vale eso es muy importante claro y luego hemos sacado a Final Boss que bueno lo voy a meter en el saco porque bueno va por ahí como es un off tank pues rasca un poco y es un tío muy completo y tal vale y ya a partir de ahí lo que está saliendo ya son digamos como combinaciones para bueno siempre hemos intentado irle dando a cada jugador un rol que vaya supliendo sus necesidades de una forma cada vez más específica vale pero estas últimas expansiones pues claro si las comparas con estas primeras y con el core te das cuenta que son personajes que son un poco más complejos porque ofrecen unos combos a veces más circunstanciales a veces pues porque ofrecen a sinergias más específicas para soluciones más específicas y por tanto para un jugador ya más veterano entonces hay que esperar que sienten estas expansiones porque todavía a fecha de hoy yo lo que veo lo que tanteo un poco a la comunidad en general y cuando he asistido a torneos y eventos es que por ejemplo todavía la gente no juega a la contra es decir la gente se va a un torneo con sus ocho personajes con los que bueno me espera poder solucionar cada escenario pero cuando alguien le coge a Miyamoto enfrente a veces a veces veo que la gente no responde adecuadamente o sea Miyamoto tiene muchos counters pero si tú no pones a ninguno entonces Miyamoto te va a hacer un 7 si o si entonces cuando yo te ponía el ejemplo de Miyamoto Wild Bill claro el otro tiene que estar arriba porque en el core es difícil es difícil sobre todo empezando el juego hacer frente a una composición así pero es totalmente viable de hecho a Wild Bill si tú enfrente le pones a Gata le estás poniendo un counter y si a Miyamoto enfrente le pones a Hexer le estás poniendo un counter pero hay que también jugar un poco así entonces todavía la comunidad ha madurado mucho como comunidad estamos muy orgullosos de eso vemos ya jugadores que juegan ya a nivel super pro hay gente que en internet escribe artículos y de verdad perfecto hacen un análisis que parece que nos han robado las notas de desarrollo pero todavía falta pillarle el punto al juego en ese sentido bueno esas son cosas en las que seguimos trabajando a través de la GL y bueno pues ya lo iremos ya lo iremos viendo y bueno hemos dicho durante todo lo que llevamos de programa que Infinite Aristella Defiance son juegos con un importante trasfondo estoy casi obligado a preguntar si tenéis pensado aunque sea a la larga la desaparición de ciertos aristos es decir se me ocurren Soldador de Fortuna se me ocurre Musa sí se me ocurre Wilming al día de hoy eso sería como quitar a los elfos hombre eso no se puede hacer oye pues entonces si me dicen quitar a los elfos yo firmo la limpa tú firmas cualquier cosa para quitar a los elfos sí no bueno borrachar aparte no no es que además de hecho el ejemplo que me pone son dos personajes que son claves o sea Musashi y Wild Bill son quizás los personajes que antes desaparecieron o sea Musashi está en el trasfondo del primer libro de Infinity ya está Musashi y ya se explica en su bio que había sido había sido concebido precisamente para este deporte espectaculariste etcétera etcétera Wild Bill es otro personaje que empieza a aparecer en las notas digamos de ambientación sobre la esfera humana pues precisamente comentando sus primeros duelos el famoso duelo Wild Bill ha ganado la categoría Open y no sé qué venciendo a Rosebud y tal entonces se habla de Wild Bill varias veces estos personajes no se pueden quitar es que para nosotros son una base súper importante de hecho hay todo un arco argumental creado porque bueno nosotros ya sabes que como ha dicho Alberto si creamos un personaje no simplemente pues decidimos cuatro palabras y le ponemos un nombre bonito sino que pensamos detenidamente quién es este personaje de Universal Infinity qué hace de dónde viene a dónde va qué le gusta le gusta el helado le gustan los elfos pues todo eso nos lo planteamos entonces hay una argumental en torno al core que si Miyamoto si avanzáramos la historia al momento en el que Miyamoto deja a Aristeya pues hay que deshacer todo eso y volver a construir otra cosa claro pero supuestamente ese momento ese momento de crack llegará dentro de tres años es decir si Aristeya tiene un decalaje de cinco años con Infinity sí supuestamente y llevamos dos años de Aristeya Usasi dentro de tres algo le pasará pero nosotros estamos en la temporada veinticinco la vigésimo quinta temporada de Aristeya ahora el año pasado el que viene va a ser siempre la temporada vigésimo ¿sabes? es como acá el mundo acá el viejo mundo que estaba siempre en una guerra siempre 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 vamos a estar en la temporada vigésimo quinta de Aristeya bueno nosotros avanzamos las temporadas de la AGL porque es una forma que tenemos un poco de contabilizarla y también pues de llevar un poco registro luego pues de los packs de eventos y tal bueno pues esto es para AGL3 vale pues si ya hay una forma también de no tienes que hablar de esto es para el pack de 2019 pero nosotros en la administración de Aristeya está congelada en ese momento independientemente de que Infinity avance más o menos Aristeya se va a mantener ahí porque es lo que ya te digo lo que nos da ahora mismo ese equilibrio entre esos personajes ese panteón que hemos creado si en un futuro bueno si el juego sigue progresando y se plantea entonces incluso la necesidad de crear pues no sé una segunda edición del juego o tal pues entonces bueno pues ahí está por supuesto sobre la mesa la posibilidad de ya te digo de como tú dices vamos a avanzar estos cinco años vamos a ponernos en paralelo con Infinity y vamos a ser consecuentes con avanzar la historia y entonces ya estáis viendo que todos los perfiles que saltan a Infinity como Wild Bill ahora La Mayor Luna bueno Miyamoto Masacre todos los soldados de fortuna pues toda esta gente ya sabemos que es lo que va a pasar con ellos si avanzamos la historia eso había que resolver que lo que pasa con los otros los que se quedan y montar esa nueva edición pero todavía todavía queda todavía queda camino para llegar a ese momento yo creo bueno pasamos ya al juego origen de Corvus Belli que es Infinity y bueno no voy a decir cuántos años lleva el juego pero creo que me hagáis un balance en el momento actual en un momento en el que justamente hay muchísimos juegos de Wargames y además se están dando más y más juegos de nivel escaramuza con menos con 20 miniaturas como máximo o así la salud de Infinity a día de hoy es es robusta en el tiempo que llevamos ya con Infinity que empezó ya por 2005 hemos ido cada vez teniendo más y más comunidad y ahora mismo estamos a punto de llegar a un cambio de edición pero llevamos cinco años con la edición actual y es algo de lo que estamos orgullosos y que de alguna manera indica la buena salud del juego que podamos seguir teniendo un entorno tanto de juego normal como de juego competitivo que se pueda mantener durante cinco años sin necesidad de estar haciendo prácticamente una edición al año entonces estamos muy contentos del estado actual de Infinity Has dicho que dentro de poco va a haber una nueva edición va a haber N4 ¿Qué va a traer nuevo? ¿Habéis visto algunas cosas a mejorar de Infinity algunas correcciones cosas que queréis probar? ¿Qué es lo que va a incorporar esta nueva edición? Sobre todo N4 está muy basado aparte de cosas que nosotros queremos poner en marcha desde los diferentes grupos de desarrollo está muy basada en el feedback que la comunidad nos está dando y una de las principales una de las principales guías para esta nueva edición es la simplificación simplificación en el sentido de podar el árbol que está ahora bastante bastante grande pero siempre sin cambiar el espíritu del juego es decir una persona que digamos que por azar haya dejado en la segunda edición de jugar a Infinity sin incorporar a Infinity ahora al N4 cuando salga se encontrará con el mismo espíritu del juego que le gustaba entonces simplemente pues hay una simplificación de reglas una reducción de iteraciones entre las diferentes reglas y una ponerlo por así decirlo en lo que es el día de hoy actualizarlo a las cosas que a día de hoy se valoran dentro de los juegos de los wargames en estos últimos momentos de N3 se han destacado por que habéis incorporado nuevas facciones y sub facciones al juego se me ocurre por ejemplo una de las más que más me ha sorprendido fueron las tropas del O-12 que yo personalmente no pensaba que puedan salir ¿tenéis pensado alguna más para no sé si para finales de N3 ya o principios de N4? El O-12 lleva en el catálogo de van a salir casi desde el principio ¿sabes? Bueno sabíamos que no iban a salir en los primeros libros pero desde el principio cuando se nos preguntaba por O-12 que parecía ser un ejército que llamaba la atención a muchísimos clientes siempre decíamos que estaba ahí porque realmente estaba preparado es decir los primeros diseños de personajes y de stats para todo estaban a la vez que los ejércitos que salieron en el primero de los libros así que era una cuestión de tiempo que saliera lo que pasa que a medida que íbamos avanzando y llegábamos a un punto en el que teníamos que como ocurrió con N3 relanzar el juego O-12 volvía a irse al final de la lista en este caso por fin hemos tenido tiempo de que con las políticas que tenemos ahora de mantener un catálogo más o menos estable el número de referencias de ejércitos sectoriales sobre todo utilizables por los jugadores vamos podando y sacando algunos de ellos de la posibilidad de sacarles nuevas miniaturas como ocurrió con Merovingia ocurrió con los Shasvasti en su momento para dar entrada a nuevos ejércitos o a nuevos sectoriales en ese ciclo que empezamos a tener entra O-12 y vuelven los Shasvasti para que veáis precisamente un ejemplo de lo que ahora vamos a intentar tener respecto al catálogo sectoriales o ejércitos que van a desaparecer que se van a poner en pausa en la nevera para pensar bien nuevas mecánicas nuevas estéticas nuevo trasfondo lo que sea los ponemos a esperar en en el giro de esa de esa noria y a cambio pues metemos cosas nuevas para precisamente que la clientela tenga también un aporte de nuevos estímulos con los que jugar no terminen aburridos por ejemplo de jugar siempre pues con cualquiera de sus ejércitos o de enfrentarse siempre a los mismos ejércitos en manos de los de los bueno de los compañeros de juego que tengan en cada uno de los momentos esto me lleva un poco a una problemática que he hablado o discutido con compañeros míos de juego y tal y es el entre comillas problema de los proxys esto viene derivado a que cuando un ejército desaparece sigue siendo legal jugarlo y se puede proxear porque ya no hay miniaturas en pocas palabras se van los toja el básico toja y yo ahora mismo que no tengo ninguna figura toja podría coger mis miniaturas de Ariadna o mis miniaturas de corregidor y hacer mis tropas de toja con eso es decir no sé si tenéis pensado algo para torneos oficiales y tal un poco justamente para mantener entre comillas esa pureza de si pero no puedes proxear todo o si puedes proxear todo porque la situación así lo permite claro bueno dale dale nuestra política de proxys va a continuar invariable porque es verdad que nosotros lo que priorizamos básicamente es al jugador nosotros escuchamos desde antes lo decía muy bien Jesús que teníamos una escucha activa y es cierto y es verdad que nos hemos dado situaciones en la que por ejemplo se da puede haber es pocos casos pero puede haber alguna tropa que tenga perfil pero no tenga miniatura por eso existe esa esa política de proxys y porque luego también hay algunas miniaturas que son muy molonas en el caso por ejemplo ahora de Aristella que te apetece utilizarlas para tus partidas infinitas en verdad y te lo digo con las estadísticas de la mano viendo los datos no hay muchos casos en los que una persona proxee todo el ejército de hecho lo más probable es que una persona que empieza a jugar ahora no se le cantará por toja esos son casos muy muy rarísimos obviamente si eso empezara a pasar de una forma bastante evidente se dan muchísimos casos si pondríamos encima de la mesa el cambiar la política de los proxys pero ahora actualmente nosotros tú lo dirías problema para nosotros realmente no es un problema y luego también lo comentaba Alberto de los ciclos de producto un ciclo exactamente va a volver quiere decir que hoy se han ido los tojas pero en el futuro van a volver los tojas igualmente algunos sectoriales que están ahora en el mercado saldrán con el tiempo para mantener el catálogo estable y para darle un poco también de salsita a los jugadores que es verdad que a todos cuando llevamos un largo tiempo jugando nos aburrimos un poco no quitéis corregidor por favor otro lloro hoy no quitéis corregidor haremos un tuitor en twitter cuál queréis que se vaya no corregidor no lo pongáis en twitter que la gente es mala en twitter no pero es verdad que a veces hacemos unos debates y yo entiendo desde el punto de vista del jugador pero viendo los datos luego ves que realmente no se juega tanto no a ver yo entonces para que fuera un problema de verdad tendría que verse más en mesa y obviamente si tú ves que de repente hombre es que si de repente la gente empezaba a posear toja a lo loco pues lo más lógico y el movimiento más lógico sería rehacer el ejército de toja y volver a ponerlo en el mercado eso sería no 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 evidentemente si esto va un poco más es porque muchas veces es decir dejar herramientas de legado como se suelen decir o dejar figuras cartas reglas de legado cuando tienes un juego activo y una comunidad activa que lo sigue manteniendo que sigue avanzando en el trasfondo esto pasaba mucho en leyenda de los cinco anillos lo que hacía es que esas cartas de legado siempre quedaban por debajo por ejemplo y te dabas cuenta de que había ciertas voy a ponerlo en forma leyendo los cinco anillos para poder expresarme mejor creaba ciertos combos con alguna carta moderna que eran imbatibles por el mero hecho de que nadie había tenido en cuenta ciertos elementos del pasado entonces eso no va a pasar es decir nosotros el equilibrio del juego es lo principal y si en algún caso un perfil antiguo una tropa antigua daría problemas a lo nuevo que se está jugando en ese caso el perfil desaparecería y no habría opción de jugar con esa tropa porque otra cosa también tiene sentido no invertir dinero o no invertir recursos de la empresa en adaptar perfiles y sobre todo una miniatura que igual ya no está en el mercado pero volvemos a lo mismo la comunidad aquí es muy importante si vamos a tener perfiles antiguos que hagan combos imposibles o que de repente cambie el meta del juego entonces en ese caso nos replanteíamos esta situación y lo más probable es que desaparecieran ahora a día de hoy como no tenemos esa problemática encima de la mesa pues nosotros no la planteamos igual mañana cuando tengamos N4 pues es otra problemática diferente pero vamos es decir que a día de hoy para nosotros la política de ProSys no es un problema vale seguimos un poco con otra vez volvemos al trasfondo de Infinity ahora sí que estamos en el presente no estamos 5 años atrás ni nos mantenemos en el pasado evidentemente creo que el N4 en mi opinión va a empezar justamente en el momento de Defiance de este momento en el que pasamos este agujero de Woosai y nos vamos al otro lado ¿qué avances tenéis pensado? porque los juegos de Wargames y tal se han notado que tienen buena salud cuando su trasfondo avanza cuando siguen contando historias bueno a ver efectivamente Defiance va a ser un poco un prólogo en ese sentido y y bueno a ver es lo que te estaba diciendo Infinity ahora con N4 pues volverá a girar las ruedas del motor de la ambientación mientras tanto Aristella pues se ha quedado donde está entonces bueno pero eso no va a ser impidiendo para que podamos ir cruzando referencias no no va un poco más a que los los hechos que pasen en Defiance van a marcar Infinity sí va a afectar efectivamente a ver es el mismo universo lo que pasa en Defiance se va a trasladar a Infinity y sí en N4 hay un salto en el trasfondo se avanzan los años igual que para Rising que llegaron el lanzamiento japonés y avanzó el trasfondo con el N4 por supuesto va a avanzar el trasfondo vamos a ver lo vamos a dejar justo en el momento en el que acaban los acontecimientos de Infinity de Fallas empezarán los acontecimientos de Infinity N4 y sí avanzará unos años y veremos que la esfera nos encontraremos una esfera humana bastante diferente a la que tenemos en la actualidad porque bueno los dos N4 es un evento muy importante y tiene que pasar cosas como bueno los alienígenas ya están en su tercera defensiva pues vamos a ver qué pasa y cómo se resuelven cómo se resuelven las cosas y cómo afecta a las naciones humanas bueno esto me sirve para enlazar ya con la última parte que es lo que yo llamo trasfondo cruzado al principio del programa antes afuera de micro os comentaba que había una cosa creo que la maravilla de Infinity de el universo de Infinity es ver los detalles y cómo están cada uno puestos posiblemente en cada uno de los juegos cuando estaba escribiendo la reseña de Panaceanía del trasfondo de Panaceanía se comentaba que bueno que estamos en una sociedad en la que la clase media es poderosa es rica a los lobbies la clase rica es muy rica pero había una clase pobre una clase baja que había desaparecido evidentemente eso no se puede representar en Infinity no puedes poner una tropa que sean los pobres diciéndolo hablando mal y pronto pero pero escribiendo la reseña de Aristella de Rackless Hair llego y veo a Axe Steel y de pronto veo como Panaceanía entre comillas explota las minas de los estrellitos de asteroide y vemos que hay gente que sufre hay gente que está mal como la historia de Axe Steel es engañado y timado para que trabaje para la empresa y te das cuenta que ahí estás enlazando con esa descripción de Panaceanía que dabas todo esto lo tenéis bastante pensado y bastante hilado aquí no hay punta sin hilo claro ten en cuenta mira nosotros por ejemplo en concreto cuando vamos a crear un perfil un personaje partimos de una idea base porque bueno a fin de cuentas aquí está Alberto que es uno de los padres de Infinity así que sabes muy bien donde hay que recolocar a cada uno pero luego con quien trabajamos por supuesto para ya dar la última pista de la edad es con Gutiérrez que es el amo del calabozo de Infinity o sea él lo sabe todo lo conecta todo tiene esa mente prodigiosa que adelanta y conecta y te deja aquí una pista y luego engancha por acá bueno eso es otro rollo nosotros le planteamos un personaje mira hemos pensado esto ¿qué te parece? ah pues bien vale pero mira vamos a poner esto o ponerlo situarlo en esta ciudad porque luego cuando salga no sé qué pasará esto u otro en Infinity entonces así ¿sabes? y entonces esas conexiones pues se van haciendo a ese nivel con lo cual queda súper o sea queda muy bien imbrincado todo ¿vale? y entonces a nosotros a veces nos permite precisamente decir bueno ¿qué es lo que no ¿qué es lo que nos ha contado todavía? o ¿qué nos gustaría contar sobre el trasfondo de Infinity? por ejemplo ya que tenemos un personaje que ahora mismo es un folio en blanco bueno más o menos digamos hay que darle forma porque no le damos forma en este sentido y entonces nos permitimos contar algo ¿vale? y aportar eso entonces eso es lo que hicimos por ejemplo con Axel Axel Alberto lo concibió como un personaje que iba a venir de borde exterior que eso es pues literalmente el quinto pino y vale pues entonces eso no da la excusa para contar cómo es la vida en el quinto pino porque claro es lo que tú dices la vida en neoterra de burgués acomodado ya todo el mundo tiene claro bueno vamos a ver porque todo todo tiene luces y sombras y el murioso Infinity pues también las tiene siguiendo también un poco con lo que me hizo pensar en este en esta parte de trasfondos cruzados tenemos a Hipólita que es otro aristeo que justamente viene un poco de cosas que en otros juegos creo que no se dan importancia como son los más media yo siempre he concebido un poco el trasfondo de Infinity como una gigantesca red social si tengo que explicarlo es decir tú imagínate que todo el mundo está conectado a Maya que puede ser un Facebook gigante o un o un Twitter gigante o un más gigante es decir controla todos los aspectos de tu vida y aquí por ejemplo con Hipólita lo que vemos es justamente esa parte de cómo influyen los medios de comunicación en Aristella la importancia me gusta también sobre todo por ejemplo cuando vimos Master of Puppets cuando vimos a Filder el 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 rollo de que no sabíamos cómo se trataban ciertos asuntos de identidad en Ariadna que sería una sociedad más todas estas estas perlas estos pequeños detalles las tenéis ir pensado ir metiéndolas o simplemente surgen en el momento de mira creo que esto encajaría bien aquí o tal porque ya no es un tanto no es tanto que esté entrelazado entre juegos sino que parece propio de un momento es que a ver el universo de Infinity es tan rico y está tan bien construido que es muy fácil recurrir a una porción y encontrar un setting para un personaje una situación una escena y es es tan sólido que realmente no se te cae el andamio ¿sabes? por quitar una pieza o por poner una cosa nueva a veces cuando hacemos un personaje es una mezcla de muchas cosas lo primero lo más importante en concreto en Aricella es el rol digamos ¿vale? qué perfil necesitamos en el juego y una vez que ya está claro el perfil ese perfil nos empieza a inspirar conforme vamos trabajando con él en testing y tal él nos empieza a inspirar una imagen nos empieza a inspirar una sensación ¿vale? y entonces eso es lo que sobre todo pues Alberto que es el diseñador conceptual pues coge coge de aquí coge de allá nos vamos por aquí yo he pensado en esto y entonces y encontramos un poco el hueco y ya una vez que encontramos ese hueco esa ubicación ¿no? en el caso de Filler pues bueno pues ya está pues no sé Alberto pues igual que pasó con bola 8 de repente llega un día y ya me había pensado esto va a ser va a ser una transsexual que se cambia más llega el link de convertirse su cuerpo va a ser una mona se va a ser como una monita montada y no sé qué y tal y tú dices bueno tío eso es tan alucinante que venga pues para adelante y entonces luego ya cuando es que está esa idea pues sí luego ya por supuesto se cuidan mucho los flecos porque ya te digo no es simplemente crear una bio para que quede bien en la página bueno ya está sino con eso este personaje tiene que ser creíble dentro del mundo de Infinity y no solo eso sino que además nos da la oportunidad de contar cosas que todavía mejor pues no se habían contado esto también me lleva a una parte que creo siempre creo que yo lo hablamos en el anterior programa que grabamos ¿no? y fue lo sorpresivo que fue para mí Outrage el manga el cómic que hiciste y en ese programa pregunté o insistí de si teníais planes de sacar más si teníais planes de continuidad de privacidad no sé si ahora mismo vais a sacar más ¿estés esperando algún evento en concreto? lo tenemos ya programado aunque no tenemos fecha para ello se está trabajando ahora mismo creo que la otra vez cuando hablamos precisamente acabábamos de acordar con los con los autores de este nuevo TVO que sacaremos en 2020 aunque ya os digo sin fecha 2020 es muy largo empieza el 1 de enero y termina el 31 edición que van a ser de nuevo Víctor Santos a los guiones y en este caso al dibujo va a ser Agustín Grajan Nakamura estamos en la otra ocasión cuando hablamos acabábamos como quien dice de acordar con ellos que íbamos para adelante con el proyecto y a día de hoy ya tenemos pues de los cinco capítulos que consta el el TVO tenemos cuatro de ellos ya prácticamente publicados es decir le falta menos y nada así que pues eso en breve o lo breve que pueda ser un año y a veces es muy breve pues ya tendremos una nueva novela gráfica basada en el universo y de momento de momento no tenéis intención de que esta este área esta rama siga promocionándola es decir sois una empresa de juegos y a veces sacáis novelas gráficas exacto otras empresas tienen mucho más músculo que nosotros y tienen infraestructuras y la capacidad de poder ellos mismos convertirse en una editora de cómics o de novelas nosotros seguimos siendo más o menos el mismo número de personas que se encargan de la mayor parte de los trabajos sobre todo lo que tiene que ver con Infinity y precisamente para lo que comentaba antes Jesús de que ese andamiaje esté tan sólido las personas que lo empezamos a gestar todo Infinity procuramos estar involucradas en la medida de lo posible en cualquier historia que genere trasfondo al final los cómics de una manera todavía más profunda son capaces de generar la posibilidad de que un cliente vea dentro de Infinity muchas más cosas Aristeia nos permite enseñar cosas diferentes lo acabáis de hablar durante todo este rato acerca de Axel Steele y de Fiddler por ejemplo para mostrarnos pues cómo se trata el tema del transgénero dentro de Infinity o la pobreza como puede ser a través de Axel y una novela gráfica nos permite hacer ya un foco todavía más personal sobre la historia de uno o varios personajes y todo lo que ocurra alrededor de ello obviamente siempre dentro de una óptica que tiene que ver con lo militar porque al final están vinculados al juego madre que es el Wargaming Infinity ¿no? Ya puedo ir acabando cogéis ideas de los fans es decir cogéis hacéis vuestra fanfiction o fanarts decís este chico ha tenido una buena idea porque se me ocurre un poco revisando Ariadna ¿no? la tribu es que me acuerdo había una especie de asociación que era la tribu perro ¿no? que era como de gulbers o dos barrios americanos que se oponían a los ADN Ariadna ADN o algo de eso y es que me pareció haber leído una historia un fanart en los foros de Corvus Belli hace muchísimo tiempo de hecho yo también escribí me aburría y escribí también cositas y tal y era sobre todo porque me sorprendió mucho verlo reflejado y verlo bien reflejado es decir verlo bien incrustado en ese caso en Ariadna ¿sabes qué? procuramos procuramos no tomar no tomar cosas que han hecho los fans directamente porque al final sería una falta de respeto hacia ellos si llegáramos a tomar una decisión de ese estilo pues procuraríamos que de alguna manera si lo estamos tomando directamente y de una manera súper evidente que esa persona estuviera de alguna manera citada ¿no? o por lo menos involucrada en algo de lo que de lo que hacemos todo todo ese tema que estás comentando estaba ya en el ADN de Infinity antes si quieres de que lo de que lo publicáramos ¿sabes qué pasa? que al final una persona que escribe que escribe ciencia ficción de manera fan como lo hicimos nosotros en el pasado sobre otros sobre otros juegos o otras temáticas manejamos probablemente los mismos referentes y y hemos estado bebiendo de las mismas fuentes y eso permite que si si ese fan ha estado bebiendo pues en yo que sé en novelas de Dan Simons o o o o ha estado yo que sé bebiendo exactamente los mismos tebeos que nosotros hemos estado leyendo es fácil que cuando toca nuestro trasfondo se le ocurran elementos súper súper similares a lo que nosotros planteamos o puede ser que en alguna charla porque Gutiér por ejemplo procura dar siempre pinceladas de estas y contar cosas que se insinúan mínimamente y a lo mejor en una charla que pueda dar pues lo que sé durante Nova en Washington dar unas pinceladas extra que extiendan ese fleco que le ha dejado en muchas ocasiones porque tiene previsto retomarlo a lo mejor en el libro del que está hablando pero en otras ocasiones simplemente porque como creadores también disfrutamos de en una charla si alguien menciona algo poder darle un vistazo más allá de los demás simplemente como agradecimiento de alguna manera a estar allí presente ese día lo que sí hemos hecho en alguna ocasión es premiar por ejemplo ha ocurrido al final de la primera de las AGL a alguno de nuestros bueno al ganador del AGL 1 premiarlo con la posibilidad de trabajar conjuntamente con el equipo de desarrollo para que uno de los personajes que se planteaban para las siguientes expansiones fuera de alguna manera diseñado o dependiendo ya de como fuera el jugador o diseñado por él y en esa fórmula de trabajo surgió Hipólita que fue diseño del ganador de la AGL 1 que fue Kelseret y del trabajo del equipo de desarrollo para digamos encajarlo exactamente en los espacios que tenemos para los personajes Bueno pues yo por mi parte he acabado es una charla bastante interesante no sé a vosotros que os ha parecido si queréis rematarlo con algo más y si no pues os despido Yo quería darte las gracias por este podcast por el cariño que nos tienes por el trabajo que trabajamos mucho conjuntamente tú y yo sobre todo y nada a darte las gracias porque me ha gustado contar con esos medios en España que ya sé que no sois totalmente profesionales pero muchas veces lo parecéis y eso se agradece un montón Bueno Belén muchas gracias a mí me hace mucha ilusión que me digas eso de verdad te lo digo Bueno pues Belén Alberto y Jesús de verdad muchas gracias por el tiempo que nos dedicáis tanto en podcast como por los correos en alguna cena que hemos tenido y de verdad y de corazón es decir seguid con el trabajo que estoy desarrollando que a mí me tenéis enamorado y a mucha gente también me tenéis enamorado Adiós Pues muchas gracias por la entrevista Muchas gracias y citar a tus oyentes a que estén atentos y no dejen pasar de lado de faenas Ya sabes yo ya estoy el quinto o el cuarto no sé en la colectura edición así que así que bueno muchas gracias a todos esto ha sido todo en este programa y espero veros en el próximo muchas gracias hasta luego Un abrazo Chao 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 Chao